La verdad creo que sí, yo creo que llegamos en un momento ideal, un momento óptimo, yo creo que nos había pasado en los turnos anteriores que empezamos muy bien y aflojamos, yo creo que ahora pasó al revés, empezamos a lo mejor por ahí, pero también ganando algunos puntos, a lo mejor no se paga tan bien, pero creo que como te digo, a partir de Tigres empezamos a mejorar mucho y podemos cerrar de una forma muy buena, yo creo. Logramos remontar una desventaja que teníamos en América, ahora estamos en zona de calificación y depende de nosotros, eso tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo. Sí, lo complicado por cómo viene también el equipo ese, por la situación en la que está, sabiendo que un resultado de su equipo a nosotros les complicaría mucho, y les rodeo por el estilo que tienen para jugar, trabajan muy bien en zona defensiva y después el desdoble son bastante intensos. Entonces, fuerte. Ya que no vaya al centro, Castillo, que se venga la banda. Sí, 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 ahí, Castillo. Ahí. Ahora, ahora, cerca. Mira. Bueno, para nosotros, pues, sacarle ventaja a dos puntos a lo menos, es importante para estar juntos, así que hay que, hay que, hay que darle el lóbulo para estar nuevamente y hay que ir trasladando a nosotros. Luis, fin de semana, fundamental un equipo que seguramente será en Liguillo, un buen parámetro para saber de qué estrecho. Sí, es cierto, es un equipo fuerte, un equipo que se ha consolidado en el torneo, pero que, bueno, vienen a nuestra cancha, acá tenemos que hacer nuestra tarea, la localía, para poder meter la pelea para el equipo. ¿Quién lo hace más peligroso? ¿Qué es lo más peligroso? Bueno, ellos son un equipo con mucha experiencia, un equipo que maneja ya la pelota, un equipo canchero, digamos, de su manera. Nosotros hemos que estar bien atentos a esas situaciones y tratar de aprovechar la ventaja. Gracias.